La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en El Alto busca a una niña de 16 años que desapareció ayer domingo luego de salir de casa. La policía de la ciudad de El Alto busca a Ana Caterin Mendoza de 16 años que desapareció el pasado 8 de noviembre. Según la versión de la familia, Caterin salió a las 9 y media de la mañana de su domicilio en la zona de Alto Chijini. Su madre aseguró que salió con rumbo a la iglesia Exaltación en la zona Garita de Lima. Estaba con un canguro plomo, un pantalón negro, tenis blancos. Esas son las características principales que ella tiene con relación a su vestimenta. Tiene cabello negro, lacio, es de estatura mediana y estamos buscándola. Por favor, corrobórenos con la búsqueda de Ana Caterin. Si algún amigo o alguna persona la ha visto, por favor, le rogamos que se pueda contactar con la FELCC de El Alto, el 814-0247. Es un número gratuito que le va a permitir poder comunicarse. Le damos cualquier dato que nos pueda hacer que esta niña pueda volver al seno familiar.